4 5 5 6 9 10 12 12 12 13 14 14 15 15 10 11 12 16 16 16 17 20 20 20 20 20 21 20 21 Para todos ustedes, el Judas Patas Peludas con Ovi. Isamare, saluditos, ¿cómo estás, Isamare? ¿Cómo andamos? Saluditos a la gente de aquí que nos ve aquí en la página de Grupo Sin Prejuicio. Gabriel Modesto, saludos desde Chicago. Saludos, viejón. Gabriel Modesto, hasta Chicago. Linoise. María Silva Aguirre, ¿cómo están? Aquí andamos en el mall saludándolos un rato porque ya rato ya no voy a poder hacer en vivo. Es el Moreño, de saludos mi camarada, aquí, viejón. ¿Cómo andamos? Es Emanuel, Yáñez. Epale, canijo, dice, ¿qué bule? ¿Qué bule, qué bule, vale? Eres el Juan, ¿ah? Eres el Juan. Salúdame a la mocha, viejón. Hola, Freddy Torres, Guillermina Moreno. Saluditos, Guillermina Moreno. ¿Cómo está? Ahí vamos, ahí vamos. Vamos ganando todavía en el TikTok. Vamos ganando, pero tenemos una competencia ahí. Que sí está cañón, ¿eh? Pero no nos rajamos. Ahí me aventé otros dos tiktokazos. Ahí me aventé otros dos tiktokazos. Este, aquí en el mall hace ratito, ahí para los que no entraba, para los que no entraba allí a ver el tiktokazo. Ahí mero. Lo subí hace ratito. Lo dudo, dijo Bobby, esta folla. Sonia Plata. Dice, saludos. Hola, Sonia Plata. De Bobby. Saludos, Freddy Torres. Dice, andas en el mall de Modesto, Javier. Javier, J. Pavia. Sí, Merito, viejón. Aquí andamos. Dije, voy a hacer un en vivo ahorita. Porque ya ratito ya no voy a poder hacer en vivo. Y aquí andamos. Aquí andamos, vine por mi perfume preferido. Aquí lo traemos por mi perfume preferido. Y pues, ya venimos a comer. Y todo el rollo. Ahora sí que, panza llena. Corazón contento. Corazón feliz. Adiós, bye. Aquí andamos en vivo. Aquí andamos en vivo ahora sí. De la página del grupo Sin Prejuicio. Sí. Y recuerda, el día 8 estamos en descuento las fragancias. Van a tener el 15% es el VIP Biscount de Macy's. Cualquier fragancia, maquillaje, lo que nunca puedes agarrar descuento, vas a agarrar el 15%. ¿Y yo? Gracias. Dijo un amigo. Para más que ganes, ¿eh? Dijo un amigo de allá que te voy a querer, dijo Lugo, pero la señal, la señal, nos quiso para allá la señal. Pero sí, vamos a tener descuento. Por si gusta venir, estamos en Macy's Modesto. Si vienen aquí el miércoles ya empezamos con los descuentos, 15%. Ahí nos vemos, pues, que esté bien, cuisi mucho, porque ahí, acá ya sabe, el ruido. Sí, sí, sí. Ahí nos topamos a la señora platicadora de la otra vez que salió en mi video que dijo que me gustaba el chiquito, el perfume, pues. Hola, Johnny Espinosa, di saludos desde Pasco, Washington. Saluditos, viejón. Hasta Pasco, Washington. ¿Ya, viejones? ¿Cómo Pasco? Vámonos, vámonos. Vámonos, groseros. Ponte todo el teléfono porque no se va a ocupar el flash. Allá trae el la... Necesita arrimarse. ¿Qué dices? Ponte el flash con todo el teléfono porque ahí no te va a ver nada. Sí, se prende la luz, güey. Sí, pero se ve amarillo, ¿no? ¿Sí crees? Vámonos, vámonos. Vamos, ahorita los saludo a todos, ¿eh? Todos me dicen el bongazo. Todos me dicen el bongazo. O la bonga que rilla en mi pecho. O la bonga que raspa mi pecho. O la bonga que tengo en mi cuarto. O la bonga. Bomba vacía. A ver, compa Jerry, anda certero. Compa Jerry, a ver si no se me da el celular. Dejen otro, un cinturón, ¿vale? Un cinturón de Orión. A ver. Saludos, compa Freddy. Dice, ¿cuándo invita a cotorreo ese compa Lacan Guerrero, viejón? Pues nos la pasamos bien ocupados, viejón, ahorita. Ahorita no hay chance de cotorrear, ahorita puro ensayar y hasta aquí en nuestros mandados, viejón. Pero, pues, lo invitamos para el día 17 y vamos a estar tocando ya la fiesta tranquilina. Ahí están invitados todos los que quieran ir. En Osnar, California. El día 17 y por allá nos vemos. Ese Jorge, Jorge Estudillo. Dice, saludos, saluditos, viejón. María Torres, saludos para todos, saluditos, María Torres. A ver, Marilu Mendoza, saluditos, Marilu Mendoza. Aquí andamos saludándolos un ratito porque ya este ratito, pues, no va a haber chance ya de saludarlos. Ese Jorge Estudillo. Saludos, viejón. Pancho Barajas, que no raja. Eso es todo, Pancho Barajas. El Moreño de salud, Freddy. El de Modesto. No, viejón, ya no vivo en Modesto. Yo. Andamos en friega con la pizza. Freddy dice Sonia Plata. Eso es todo, Sonia Plata. Gracias, gracias ahí por apoyarme y compartiendo el tritocazo. Ya vamos a llegar a un millón y medio. Ahí va, ahí va. Ya falta poquitito para llegar a un millón y medio. Ahí va poco, poquito. Y, pues, hace rato les hice dos videos más. Ya vieron ahí con una señora que bailó conmigo y luego uno que hice antes de eso. Hice uno antes de eso, pero ahí estaba ya viéndome cómo bailaba y ya después que le digo a la otra señora, envítela para hacer otro con ella. Y fue que nos lo aventamos. Es Armando Robledo Arredondo. Gracias, viejón, por las 100 estrellas. Dios se lo pague. Norma Martínez dice, hola Freddy. Hola señora Norma Martínez, ¿cómo está? A ver. María Andrade, saluditos. Dice, hola. Irán. Se unimó. Dice, saludos muchachos. Saluditos. Vas a ganar Freddy. Dice Samare SP. Y Samare, pues, estaría bien, pero, pero, al parecer, un famoso por ahí ya se aventó el tocaso también. Aunque yo llevo más listos, pero ya se lo aventó. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Si ganamos, pues, qué chido. Y si no ganamos, pues, no pasa nada. Saludos, Freddy. Dice, Irma Espinosa. Saluditos. Irma Espinosa. Ojalá y que se gane esa madre, dice Patricia Pineda. Saludos, bendiciones. Saluditos, bendiciones, Patricia Pineda. Grupo Vega de saludos para el Grupo Vega de Petatlán Guerrero. Saluditos hasta Petatlán Guerrero. José Luis Vega de salud, Freddy. Saluditos, compa José Luis. Vega. Saluditos, viejón. Gracias a todos los que siguen apoyando aquí en la página de Grupo Sin Prejuicios también. Con sus likes, sus corazones, sus buenos comentarios. ¿Qué onda que en su carnal le tumbaron la página de hijo a la gran guerra de Grupo? Ay, joder, ¿cuál página le tumbaron? No, eche mentiras, viejón. No, viejón, no se la tumbaron. ¿Cuándo se la tumbaron? A ver, coménteme cuándo se la tumbaron. Porque ayer ahí estaba él subiendo videos. Oye, me pasa la bolsa para sacar el celular. Para ver si es cierto aquí lo que dice. Vamos a ver, vamos a ver si está echando mentiras el compa Alacán Guerrero. Aquí de boleto lo vamos a jugar. Aquí vamos a ver boleta. Vamos a ver si está echando mentiras el viejón. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Es todo, bro, échale ganas, bro. Dice Mario Roberto, saludos, viejón. Claro, aquí andamos echándole ganas, viejón. No hay de otra, no hay de otra, viejón. Ese Alacán Guerrero nomás está echando mentiras el viejón. ¿Cuál, viejón? No. Ahí me estoy metiendo en la página. Hace una hora que subió video, mi carnal. No, que le tumbaron la página. Trae mala su interacción. Por eso dijo que ya le iba a abandonar. Pero ella dijo que le iba a abandonar. Y ya se no habrá subió video. ¿Qué te voy a creer? ¿Qué te voy a creer? Dijo Lucio. No, lo que pasa que anda mal. Pues que cuando a una página te castigan. Andan malas de la interacción. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Pero ahí, ahí está él con su página. Alacán Guerrero, no eche mentiras, viejón. A la gente no le gusta que uno eche mentiras. Frenman, saludos para la familia Ríos, Salvador. Dice Ale, saluditos para la familia Ríos, Salvador. De parte de su amigo Freddy Torres y Alcudas, patas peludas. Está restringida la otra página, viejón. Viejón, acaba de subir un video hace una hora. No le digo pues. Es el Efer de los obedientes. Dice, ¿cómo andan, mi compa? Bien, viejón, al cien. Aquí vamos ya para allá para rumbo a nuestra casa. Andábamos acá en el modesto viejón. Temprano venimos por acá a unos mandadillos. A ver, saludos desde Zitacuaro, compa Freddy Torres. Dice Daniel Ramírez. Eso, viejón, saluditos hasta Zitacuaro. Lo que quiso decir Alacrán, que ya no puede ser en vivo. O sea, él es Elizabeth. Pues, sí creo. ¿Cómo no va a poder? Sí puede. Pues hace una hora subí un video. Sí puede. Lo que pasa que es, pues, trucha. Pues no le están funcionando porque la tenía castigada. Y cuando una página te la castigan, dura días sin interacción. Y por eso les dijo eso. Pero, bueno, mucha gente. Yo los comprendo ustedes que a lo mejor no saben mucho de páginas. A lo mejor, yo no sé tampoco mucho, pero, pues, ya más o menos le entiendo. Ya sé cómo está el rollo. Dijo que vamos a cerrar otra página. Así es, Laurita. Sí es que cuando te la restringen, como yo que estoy castigado. Por eso la restringen. Les quitan interacción. Es lo que pasa. Es lo que pasa, Laurita, velez. ¿Qué pasó con Luis? Luis, dice Arturo Cruz. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Luis? No, nada. Lupe Martín, échale ganas. Ahí la llevas. Mi Judas. Lupe Martín, gracias. ¿Qué pasó contigo, Luis? Te mame. ¿Qué pasó contigo? Ah, pues, aquí andamos tratando. Fuimos al mall porque regresé sin agujetas de la penny. Y, pues, por medio hora. Se lo llevó a la policía. Al compa Luis. Ya me torcieron el móvil. Pero ya fuimos por él. Ya vio. Nomás que, nomás que. Me dejaron sin agujetas. Prende tu luz para que te vean. Sin agujetas. Prende las dos para que te vean. Mejor me pongo flash. A ver, ponte flash. No, no sirve. ¿No está? ¿No? Ah. Es cierto. Así. Ay, compa Luis. ¿Qué pasó contigo? Pues, vieron tu video. Yo creo. Que es sin agujetas por irme a la penny. Sin agujetas. Por irme a la penny. Ahí nos vemos en vivo. ¿Cuánto? En una hora, a las siete y media. Ahí andaremos en vivo y en directo. A todo color. Aquí viene Luis ya para los que preguntaban por Luis. Y ya salí de la cárcel. Ya, ya fuimos a recogerlo ahorita, compa Luis. Salí de la cárcel. Se le escapó el compa Luis y pues tuve que, este, ir por él donde, donde, donde andaba el viejón. Eh. Ahí se ven donde están los amigos. Cuando ocupas. No, 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 no está. Sí, porque el Freddy fue por mí a la cárcel. Cuando ocupas un paro. Allí es donde se ven los amigos. Me piden un paro. Cuando ocupas un paro, de verdad, que ocupas que te lleven a algo, a algún lado, que la policía te llevó. Van a decir, el juez me pagó la avianza. Mira, pulos de haciendo, mira, pum, 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 pum. Mira, veinte mil pagué por él. Por él, mira, por él. Juro de haciendo una, pulos de haciendo, pum, 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 pum. Veinte mil pagué por eso. ¡Cosa suena rá! Es cubrido un papá. Mira, mira, les voy a poner el video de The Crazy Frog. A ver. No, no puedes. Y el de, ve, 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 ve. No, pero no, no me castigan. No, porque son menos de cinco segundos. Oh. Este. ¿Qué te voy a creer, Luis? Deja que me castigue, yo te castigo a la otra. No, güey, de todos modos te castigan por cosas escritas. Cuando no pasas de cinco segundos, no hay pedo. ¿No? ¡Eh, güey! No, mira. Está sacando la cara, güey. No, no, no está la cara. Te lo juro que no. Ahorita te lo enseño. ¿Cómo no está la cara, güey? Mira. No se saldredoso, cabrón. Mira, verga. Al rato que te hace en vivo te le voy a poner los videos de... Mira, verga. Mira. Apaga la cola. Al rato que te hace en vivo voy a poner el video de él también. Está sin audio para que lo veas. No, no, no. Mira. Está sin audio para que tú lo veas. Mira. No, quítelo. No, no suena. Que lo quite. Está en el puro teléfono. No, no le hace. Está volteando para aquí, güey. Por la pura imagen, güey. Me da copyright. Sí, güey. No, güey. Ay, joder. Al rato. Mira, para que lo veas tú. Al rato que estés en vivo voy a poner el video, güey. No, lo estoy enseñando a la cámara. Te lo estoy enseñando a ti, mira. Joder. A ti. Que no puede. No quiere ver la gente. Échale ganas. Son de plata. ¿Cómo van a pinche Luis? ¿Quieren que me castiguen la página de Grupo Sin Prejuicio? Ahí solo se ve el teléfono, mira. ¿Con esos amigos? ¿Para qué quieren amigos? Se lo estoy enseñando a ti solo se ve el teléfono. No, güey. Animes, enemigos hacen eso, güey. Cabrón. No, pues, güey. Es que no los tienes. Mejor dime qué quieres que aquí borre el en vivo y lo borro, güey. ¿Para qué quiero que borres el en vivo? ¿Cómo vas a poner la música de él ahí? Mira. En TikTok le grabaron a él. Oh, pues, hijo de él. Mira. Dígense. Háganle en TikTok, va, compa Luis. Háganme en TikTok. Háganle en TikTok, güey. Eh, mal amigo. Háganle en TikTok. Ya empezó, ya empezó con sus cosas, señorita. Eh. Te lo estoy enseñando a ti, ahí se ve el teléfono, mira. Sí, yo aquí. Ahorita cuando terminen en vivo te voy a fijar que salió su cara, güey. Si me castigan en esta página me va a hacer por eso, güey. Que no te la castiguen. Oh, güey. A rato le pongo, pues, se lo ponemos a tu video. Sí, se lo pongo en el... Se los voy a poner en el aire, Luis. Y si se raja... No, no, no. Yo lo voy a poner. Te lo mando por WhatsApp. Y si se raja, ustedes van a ver. Este mismo te lo mando. No. Mándamelo, pues. No, pues, si pones el video completo, güey, que si esto es una captura. Güey, con su pura cara, que más que... Ya, te lo mando. Para que lo pongas todo el rato en mi envío. Estás viendo que me he castigado la página mía por el TikTok que hice con su pura voz. Imagínate con su cara. Entiende, te lo voy a mandar en privado. Entiende, pues, no sé, pues, necio. Este muchacho, pues... Sosieguense, señorita. Este muchacho, pues, ya ven que es necio. Que te lo voy a mandar en privado. Ay, joder. No lo voy a enseñar aquí, entiende. Te lo voy a mandar para que tú lo enseñes. Si me castiga la página de Grupo Sin Perjuicio, ya saben por qué fue. Le reportan la página a Luis también. Que te lo voy a mandar aquí para que... Para que se le quite. Para que tú lo enseñes en mi envío. No te lo mando, pues. Mándamelo en WhatsApp. Ah, pues, es lo que te estoy diciendo. Que te lo voy a mandar para que lo enseñes en el mío. Están te quieto. Y te estés quieto, pues, que entiendas, dice. Ese quieto, pues, chamaco. Oye, pues, resulta. ¡Burratate! Sí, 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 sí. Salió la cara de José. ¿Ves? 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 ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Sí. Te lo estoy mandando. Sí, vale, ya le vas a quitar a los seguidores. ¿Es iPhone? ¿Es este? Sí. ¿Es el tuyo? Sí. No, no, no. ¿Fue el rato? Ahí está, ya me llegó. Ahí está, para que lo pongas tú en mi envío. Al rato. Sí, salió, güey. ¿Sale cortado, mira? No, ya ahorita, ya lo cortaste. Es el mismo. Ahorita que tú, te fijas, ahorita que voy a cortar el envío y le voy a checar ahí para que veas que salió, güey. ¿Estás? ¿Neta? Ya, pues, muchachos, ya lo siguen. Sí. Sí. Ya me dio frío. ¿Ya te dio frío? Abráceme. A ver. Se leó la pizza y... ¿Ves? No, este no es nada de güey. Ya le borró la cara, ya lo cortó, para que no lo ponga en sus videos, pero lo voy a buscar. Lo borré en perro. Yo voy a buscarlo en YouTube y se lo voy a poner en vivo. Ah, completo, si te lo cortó. Ah, no. Porque aquí, ahorita que quite el envío, ahorita que lo corte, vas a ver que sí salió clarito. Aquí está la imagen, volteando para acá. Es todo lo que sale. Martínez, Adolfo, dice saludos, saluditos. Fachis, Hernández, dice hola guapo, saludos. ¿Dónde andan chavalones? Elfer, andamos acá, el modesto viejón. Saludos, amigos. A Luis, saludos, State, dice David Scherner. Saludos al güey ese. Ese va drogado, dice Jaime Delgado, que va drogado. No, todavía no, pero ahorita nos ponemos. No, no me traje nada de lonche. Vamos con todo, con lo siguiente, dice Irma López. Saluditos, Irma López. No compensa José Torres, si sirve en Sánchez. Ay, ya salió que una mujer de José Torres. Ay, Irvincita. Irvincita. No compensa el creador del cielo, la tierra y el universo. Todo pertenece a José Torres. Si ni que fuera Dios. No, si es Dios. Es Dios. Para los penderregos, sí. Me acuerdo cuando el licenciado echaba. Licenciado Ríos, ¿te acuerdas con el que trabajábamos? Allá con la agrupación aquí en Apacidad. Me decía que yo era el Dios, el Dios de Parácuaro, que me sentía un Dios. El verdadero Dios acá está en Estatum. Es el creador del cielo, la tierra, las páginas. Del universo. Del universo entero. No salió la cara de José Párez, dice Sandra Torres. Porque vas entrando, yo creo. Pero ahorita que termine el en vivo lo voy a regresar. Salió esa gente, nomás va por meter cizañas. Yo lo vi, yo la vi aquí, te digo. Pero salió de Akira. Mira. Entonces, a ti no está en la cámara. Nosotros nos vamos a sacar de dudas, ahí se quedó grabado. Cuando terminen en vivo, ahí vamos a ver. Ah, pues ya te lo mandé. Cálmese, pa. Cálmese, pa. No es su padre, es su hermano, dice Marilu Mendoza. Ay, es que Marilu Mendoza, ese Juan Pérez, soy su papá. Yo, de él y del otro también. A ver. María Andrade dice, sí, ves que sí salió, sí la vio. María Andrade. ¿Quién? Saluditos. A ver. Hoy la borrega dice Hernández L. La borrega. Ah, no, ese es el burro, ah. Eso es la burra. Brincan y brincan los borregos. Es que era Gloria Trevi. No hay una canción que dice, brinca, brinca los borregos. No la estoy viendo desde que empezaron, dice Sandra. Saludos, puro grupo sin prejuicios, dice Flor Claustro. Gracias, Flor Claustro. Sonia Plata, córtele. No, pues aunque el corte, estamos ahí, se quedó. Ya salió ahí, tú, Sonia Plata. Ocupas 10 segundos, güey. Ocupas 10 segundos para que te pase algo de todo el mundo. No, pues ya tiene como 3 minutos, 4, güey. No, desde su cara, del video completo, del video original. Ocupas más de 10 segundos. No te preocupes. Sí, Wattlaw. Aunque si le hubiera puesto la cara, güey, ocupas más de 10 segundos. ¿Quién dijo? No, son las reglas de Facebook. Hola, Freddy, saludos para todos. Dice Gloria, querida. Hola, Gloria, querida. Gracias, saluditos. Otavio Martínez. Y ya lo vio José. Dice, no sé si ya lo vio en TikTok. ¿Tú crees que no? Pues él tiene que estar revisando. Cheque, cheque. Checando ahí quién va, quién va arriba. Fíjate que yo pienso que no lo ha visto, güey. Porque él es una persona que casi no agarra un celular, güey. Casi ni se mete a las redes sociales ese amigo, no creo. No, tú. Ya, y luego mi video, pues, ese que está arriba todavía. Todavía sigue ahí. Ya vio al Judas, patas peludas, bailando la pizza. Linda Marcial, dice, ¿de qué habla? Me perdí la plática, Linda Marcial. Pues cuando se termine en vivo. No me voy a regresar. Ya llegaste tarde. Ya llegaste tarde. Ando ronco de por sí. Ya cuando se termine en vivo. Es que la demás gente que ya escuchó eso. Como que volver a platicar. Como que la gente se va a dar que platique lo mismo. Que platicamos al principio del video. O sea que cuando se termine en vivo. Te puedes volver a meter. Y lo reproduces desde el principio. No, neta. Así es así. Pues con todo respeto, así es. Pero está enojada mi mamá. Porque no le mandaste saludos. Lupe Majares. Ay, joder. No, pues. Dígale que no se enoje. Porque si se enoja. Pues el que se enoja, pierde. No, amiga. No. Este. Hay muchísima gente. Pues que a veces no lo saluda a uno. Porque no ve sus comentarios. Pero le mandan saludos a su mamá. No se enojen. Hay mucha gente. Hay mucha gente. Se nos pasan los comentarios. Hay gente que no saludamos. A veces sus comentarios no aparecen aquí. Con el mes completo. Le van a castigar la página. Dice Rosa Pérez. Pues a ver qué pasa. El baile en la pizza me da mucha risa. Dice Nelda Leblanc. Ahí volví a subir dos tistocazos ahí. Hace ratito. Ahí bailando con una señora en el mall. Y otro que me arruiné yo solo. Es ilegal. Manejes con luces fuertes dentro del carro. Mientras manejas. No Antonio. A una pues. No estoy manejando. Yo. Mira. Yo vengo de copiloto. Traemos la luz del celular. No pasa nada. Cualquier cosa que se pare en la patrilla. ¿Por qué prendo la luz? Ah es que se me cayó este celular. Y llevaba la ubicación de donde íbamos. No llevamos las luces fuertes. Llejó en este carro. Ni luzes traía. Pero no está manejando. Elis. Elisabet. Yo no estoy manejando. ¿Ustedes creen que yo voy a ir. Haciendo un en vivo manejando? Miren. 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 Baila muy bonito. La cumbia de la pizza. Dice Serafina Barraza. Gracias. Se vale. Dale ahí el like. En el tiktok. Y se vale. Compartir también el tiktokazo. A ver. Silvia M. Recente. Saludos. Saludos a Jerry. Dice Flor Claustro. Saludos al compañero. Allá anda el viejón. Le levantó la mano. Dice que saludos. Flor Claustro. No puede ir acá al compañero. Ahorita platicando con ustedes. Porque él va ya manejando. Y tiene que ir concentrado. Allá en la carretera. El viejón. Y más de noche. Porque está más peligroso. ¿Por qué pelea? Pues. No sé. Pelíense. Freddy. ¿Qué números? Si en tiktok no te encuentro. Osiris. Yasmil Rodríguez. En tiktok. Estoy como Freddy Torres. 30. 06. Oficial. Todo junto. Freddy Torres. 30. 06. Oficial. ¿Qué les parece? Que si ganamos. Hago un convivio. Hago una comida. Y los invito. ¿Quién vendría? Si ganamos. Si ganamos. Allí en el tiktok. Si ganamos el premio. A ver. Se me olvidó. Comentarles. Allí en el. Ponerles en el. En el título. Mañana si hago en vivo. Pasado. Allí le voy a poner. ¿Quién vendría de ustedes? Si ganamos. Los voy a invitar. A todos los que. Puedan venir. Por aquí cerquitas. Hacemos una comida. ¿Cómo ven? De puro gusto. Si ganamos. Con el apoyo de todos ustedes. Yo creo que sí vamos a ganar. ¿Quién vendría? ¿Quién vendría? Compartido. Ese es Lupe Martín. Gracias. Gracias. Por su apoyo. Lupe Martín. Saludos a Jerry. De mi parte. Ese es Lupe Majares. La persona que gane. Los diez mil. Que se siente. Porque se va a cansar. De esperar. Ja ja ja. De ser Hernández. Ja ja ja. Pues el hijo. Tiene que cumplir. El hombre vale por su palabra. Así que si no cumple. Pues. Si ustedes creen. Tanta gente. Que ya vio el video. Ya lleva con un millón de vistas. Ya la gente se enteró de eso. Toda la gente va a decir. No. No cumple. Y pues se quema. Yo si este. Si digo que voy a regalar algo. Tengo que regalarlo. Porque. Ya vieron cuando. Cuando se ganaron los de las tarjetas. Las envié. Las envié a las personas que estaban en México. Las envié en efectivo. A las que estaban aquí. Se las envié por correo. A las que ganaron. A la que ganó el celular. Que dijo que apoyaba siempre. Nunca la veo ya. Bueno. Pero ella se lo ganó. Este. Ya vieron que se lo envié. Y todo el rollo. Yo si envío las cosas. Lucila Valadez. Dice. Saludos. Freddy. Adiciones. Saludos. Si ganas tú. Vale. Te va a decir. Que ya están a mano. Dice. Marmolejo. Ay joder. Yo no. Porque. Vivo muy lejos. Dice. Sonia Plata. No. Pues tú estás en México. Sonia Plata. Pero la gente que está. Pues acá cerquitas. Hasta yo voy. Desde Phoenix, Arizona. Dice. Cristina Gutiérrez. Ya dijiste. Pues eh. Pues ahí. Si me siguen apoyando. Si ganamos. ¿Qué les parece? ¿Estaría bien o qué? Hacer una comidita. Algo así. Sencillito. La pura comidita. En convivio. No te dará el premio. Así como te odias. Se escucha. Dice Cam Chen. No. Pues. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay que comer ansias. Ya. Ya si ganamos. Ya. Podemos ya decir muchas cosas. Ahorita no. Ya si ganamos. Ay. Pues les comento. Y si no ganamos. También les comento. Y si gano. Y si me dan el premio. Les comento. Y si gano. Y no me dan el premio. También les comento. También les comento. ¿Cómo ven? Una de O, de Ovidio. Así es que ya saben. Una de Spiderman. Una de VIP. A ver. Saluditos Freddy Torres. Andas en el mall de Modesto. Andaba Javier. Jota. Pabia. Andábamos. Allá viejón. Va ganando los 10 mil. Dice. Los riders. Yacenia Jiménez. Yacenia Jiménez Guzmán. Pues hasta ahorita vamos todavía arriba. Pero pues. Ya lo están haciendo. En los tiktokazos. También algunos. Que tienen como 7 millones. 8 de. Este. De seguidores. Pues ya está. Cadejo. Yo no tengo ni 300 mil. Ni 200 mil. Seguidores. Tengo en tiktok. Hola. Conchita Arbizo. Apenas me apareció un comentario. Saluditos. Te mando un abrazo. ¿Cómo le hago para concursar? Dice. Camelito Mares. No. Pues allá él les platicó. Allá él les platicó. Cómo. Tienen que bailar la cumbia. La pizza. Lucila Valadez. Dice. Saludos. Saluditos. Omar Alfaro. Dice. Saludos. Saluditos. Copa. Mi gente. Pues ahí nos vemos. Solamente quería saludos un ratito. Es que ando ronquillo también ya. Como para durar más rato hablando. Ya si. Mañana no hago en vivo. Ya que me recubere un poquito la garganta. Este. Les hago un en vivo. ¿Sale? Ahí nos vemos. Dice. ¿Dónde está el como tú? Silvia. Me recién te lo regalé. Estás modesto. Porque acá donde estamos no podemos tener ninguna mascota. A mí me gustan todos los animales. Yo quisiera estar en un lugar. Como en un ranchito. Donde pueda tener de varios animales. Como allá en el rancho. Tenía gallos. Gallinas. Eh. Tenía palomas de collar. Tenía hasta un cotorro. Que decía Freddy. Uno de los que hablan. Pero aquí no puedo. Porque pues. No me dan chance. Pero algún día voy a poder otra vez. Eh. Poder tener animalitos. Ahí nos vemos eh. Gracias ahí por. Por andar aquí y apoyándonos. Saludos. Bendiciones para todos. 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 Gracias.